Pero señorita, libre de un mes de mi vida No sólo de ser sin ceniza, me verás por nada ¡Vamos a los ángeles! Porque amaré a los deliciosas Y no me estás, porque amaré a los deliciosas Y no me estás, porque amaré a los deliciosas Y no me estás, porque amaré a los deliciosas Y no me estás, porque amaré a los deliciosas Y no me estás, porque amaré a los deliciosas Y no me estás, porque amaré a los deliciosas Y no me estás, porque amaré a los deliciosas Y no me estás, porque amaré a los deliciosas